MAPELASTIC ACQUA DEFENS Mapelastic Aqua Defense es una membrana líquida que se utiliza para realizar impermeabilizaciones previa a la colocación de cerámicas o porcelanatos los campos de aplicación son baños, balcones o lavaderos también se los puede utilizar sobre hormigones, carpetas cementicias, revoques cementicios o inclusive sobre cartón yeso Las ventajas que tiene Mapelastic Aqua Defense es que es un producto que ya viene listo para utilizarlo, es de secado rápido, lo que permite la colocación de cerámicas o porcelanato transcurrida las 4 horas de la última mano de producto. Se lo coloca con rodillo, con brocha o inclusive con una llana. Lo que te vamos a recomendar nosotros siempre es que trabajes sobre superficies limpias y secas para una buena adherencia de producto. Gracias por ver el video.